poder platicar con Luis Felipe Puente, el ex coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación justamente por el fenómeno meteorológico llamado Newton, este huracán que ya se encuentra prácticamente instalado en las costas mexicanas. Gracias por estar con nosotros Luis Felipe Puente. Muchísimas gracias, muy buenos días. Por instrucciones de ayer del Secretario de Gobernación me trasladé a Baja California, me encuentro en este momento en La Paz. Ayer hice un recorrido por la zona de Los Cabos, ya estaban instalados 18 refugios ya ahí en la zona de Los Cabos. En La Paz tenemos 15 refugios ya instalados, se está trasladando a la gente. Nulejé 3 refugios, Loreto 10 refugios y Comondú 10 refugios ya. Seccionaron los 5 consejos municipales de protección civil junto con el consejo estatal. Hoy a las 8 de la mañana se reúne todo el consejo para analizar las actividades que hemos venido desarrollando. Ya pegó el huracán en la zona de Los Cabos. Me reportaba a las 3.50 de la mañana Ricardo de la Cruz Musalema, el director general de protección civil. Y ya podría decir que el viento en la zona de La Paz ya está fuerte, ya tenemos lluvia, hemos estado teniendo problemas de luz y comunicación intermitente. Comisión Federal de Electricidad, la Sedena, la Marina, la Policía Federal y la Secretaría de Salud están ya activando todos los protocolos conjuntamente con la Secretaría de Educación que suspendieron las clases el día de hoy en los 5 municipios de todo el estado. Quiero comentar que hay 14.000 turistas en Los Cabos y 650 en La Paz y 350 en Loreto que están a resguardo en los hoteles donde se puede estar, en los hoteles que no tienen esa condición. Han pasado los turistas a otro hotel para poder estar bien refugiados y la población vulnerable ya se encuentra instalada en Los Refugios, sobre todo en la zona de Los Cabos. Se está terminando de instalar la zona de La Paz y después se da a Mulegel, Loreto y Comondú que es la parte norte del estado. Hay zonas que pueden ser afectadas en la carretera que va de La Paz a la zona de Comondú, hay algunas obras de remediación de la carretera que hace que posiblemente tengamos por ahí algunos deslados. Ya hablamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos den su apoyo total y quiero comentar que, bueno, está instalado ya todo el comité. Estamos aquí, ayer llegaron 130 elementos de la Policía Federal a la zona de Los Cabos para ayudar primero a trasladar a la gente a los refugios y segundo para activar el día de hoy después del paso del huracán, todos aquellos elementos que permitan darle tranquilidad y seguridad a la población. Luis Felipe Puente, muy buenos días. Sabemos que la naturaleza no tiene palabra y la prevención siempre es clave. ¿Qué llamado le haría usted a la población de estos estados que están en este momento bajo la expectativa de este fenómeno? Lo más importante y la atención que le hacemos a la población es que se mantenga a resguardo durante todo el día de hoy al paso del huracán, sobre todo en la zona de Baja California, posteriormente en la zona de Sonora. Pero lo más importante aquí es que la población entienda que lo más importante es no salir de sus casas, estar a refugio, a resguardo, no utilizar la luz ni el gas por el momento durante el paso del huracán, tener sus documentos a la mano y, sobre todo, no salir y no arriesgarse a la caída de Pocinescal o transporte, no cruzar lados es lo más importante porque muchas veces pensamos que la corriente nos lleva y nos puede llevar y lo más importante es estar muy atentos, si es posible, a los medios de comunicación, quien tenga un radio portátil cuando no tenga luz y quien tenga el vehículo, el radio de su vehículo que nos pueda escuchar para estar atentos. Hemos tenido cortes intermitentes, ahorita tenemos luz y tenemos comunicación, pero se nos está yendo intermitentemente. Muchas gracias, Luis Felipe Puente, coordinador nacional. Gracias. Muy buen día. Buenos días. Gracias. Gracias.